Igual si no le gustan mis tatuajes, con mis cosas están quedando bien tonales Me descaigo y me toco al penal, mientras que esta nada me ha sido mal Porque así como los nuevos negociantes, yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar, yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar, yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar, yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar, yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar, yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar, yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar, yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar, yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar, yo soy ángel del villar y a la vuelta nada me ha salido mal porque si no lo vamos a gozar de yo soy aquel del villano 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 que siga la pachanga y agradecido con el de arriba otro pinche grito y agradecido con el de arriba con el de más arriba con el todopoderoso que se convirtió en mi y me sacó de la pobreza de esa maldita que tiene mía y agradecido con el de arriba 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 Y también por lo de mi primer momento, si me toco hoy mañana, si me toco hoy mañana para un contexto de amor. Hay que ser tan importante, que se me ha impresionado, que tiene mucho de bien, que se lo león y que ha salido, hay un año que no tiene, 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 que no tiene. Hay que ser tan importante, que no tiene, 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 que ¡Vamos a ganar lo que no nos hizo! ¡Está directo pues, hombre! ¡Este lo vente a carrera! ¡Este lo vente a carrera!